Vamos con la sesión de hoy, martes, día 21 de noviembre. Bien, en el gráfico de 30 minutos, habíamos visto un poco estos días atrás lo que habían supuesto todos esos volúmenes importantes de demanda. Este movimiento en tres segmentos correctivos, un A, un B y un C de grado mayor. A partir de aquí, el precio había desarrollado un primer movimiento alcista, su corrección, que en principio podía estar en tres segmentos. Y durante la sesión de ayer, el precio realizó otro movimiento alcista y durante el after de hoy nos había hecho un A, un B, un C. Había confirmado tanto la rotura del B horizontal de este grado como el B horizontal del grado mayor. Por lo tanto, estaba medianamente claro que estábamos dentro de un segundo movimiento alcista. Durante el after, el precio ha tenido un movimiento muy significativo. Había roto o había superado ya el nivel de resistencia operativo número uno. Había confirmado que los volúmenes de ayer, tanto del inicio como del after, del cierre, habían sido volúmenes de demanda. Y por eso, en principio, el precio ha seguido con la senda alcista. Justo antes del inicio de sesión, el precio había llegado a 92, donde teníamos volúmenes significativos previamente. Ahí se tomó un pequeño descanso. Hizo una corrección que veremos ahora en cuatro minutos. Y al superar ese B horizontal, pues el precio ha seguido con la subida. Supera el nivel de resistencia operativo número dos, donde teníamos el 100% del tramo previo. En principio ha seguido y mientras que esté por encima del nivel de resistencia operativo número dos, pues no podemos descartar que el precio intente seguir hasta el nivel operativo número tres. Está claro que lleva una verticalidad bastante grande y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Que el precio no es normal que siga vertical eternamente. Por lo tanto, si hace una corrección, pues sería mucho mejor a la hora de dar cierta confianza a la continuidad alcista. Por lo tanto, en 30 minutos creo que no hay mucho más que añadir. Estaba claro que hoy, si se tenía algo claro en la cabeza, era que teníamos que estar del lado largo. Y en el gráfico de cuatro minutos, pues se ven o tenemos cosas para comentar interesantes. En todo el movimiento de Láster, fijaos cómo los volúmenes altos eran de demanda. Salía volumen, el precio desplazaba hacia arriba, hacía una pequeña corrección. Aquí volvía a salir volumen, el precio ha seguido para arriba, intencionaba, seguía intencionando. Sale volumen, el precio sigue desplazando hacia arriba. En estos retrocesos vuelve a entrar demanda. Luego la oferta se aparta y el precio fue continuando con el movimiento de subida. Aquí volvía a aparecer volumen de demanda, salía hacia arriba, seguía apareciendo demanda. Pues mientras que el profesional esté o la demanda esté fuerte, pues lo normal es que el precio siga subiendo. Cuando llegó a 92, aparecieron dos picos de oferta, este de aquí y este de aquí. Y eso pues obligó a una corrección. Quizás el movimiento correctivo empezó aquí, podíamos tener aquí un A, en estos máximos el B. Y luego ese C en tres segmentos, en A, en B y en C. Por lo que cuando comenzaba la sesión, pues en principio, y ya ajusto aquí un poco esto para que lo veamos bien. Cuando comenzaba la sesión, pues el precio bajaba hacia abajo, salía bastante volumen y se daba la vuelta rápidamente, superando este B horizontal y el B de grado mayor. Por lo tanto, perdón, lo normal era ya continuar, confirmaba reacumulación en esa corrección. Por lo tanto, esa posibilidad de continuidad, pues la teníamos aquí. El precio ya salió hacia arriba, salió con intención. Esta vela de aquí, pues pudo, tuvo algo de dudas. Seguía con volumen alto y poco rango, pero la siguiente continuó hacia arriba. Por lo tanto, seguía apareciendo demanda e intencionalidad alcista. Rompe el nivel de resistencia operativo número dos. En principio aquí aparece volumen y el precio se detiene. Pero fijaos cómo no es capaz de perder esos volúmenes. Por lo tanto, podíamos tener dudas de si tenía mucha oferta o no tenía tanta oferta. Pero lógicamente, si el precio no profundiza y a continuación lo que hace es que corta hacia arriba y continúa, pues lo que teníamos que pensar que había sucedido aquí es que teníamos algo de oferta, lógicamente porque el precio corrige, pero también teníamos demanda en los mínimos de esas velas. El precio hizo la corrección en A, en B y en C, una figura de continuidad donde la oferta no presiona. Por lo tanto, cuando cortaba, pues en principio todo indicaba a que el precio, a pesar de la verticalidad, pues iba a intentar seguir subiendo. Vuelve a aparecer la intencionalidad y a partir de aquí, pues el precio ya empezó a atascarse un poco más. Ya la dinámica no era tan significativa como antes. Empezaron a salir unos picos de volumen que no son demasiado grandes, pero sí empiezan a ser algo significativo con esas mechas por arriba y sobre todo porque luego el precio le seguía costando desplazar. No obstante, cuando el precio se apoyaba en esa directriz, en principio la oferta se retiraba y volvía a entrar demanda, volvía a haber una pequeña reacumulación y el precio intentaba seguir subiendo. Luego vuelve a testear otra vez, vuelve a aparecer un poco de demanda y la idea, pues en principio todavía no se haya perdido ningún volumen, pues podían intentar seguir estirándolo. Pero esta vela de aquí, pues vuelve a denotar algo de oferta y ya pues al final se acaba retirando la demanda y en principio pues ha puesto freno al menos a todo ese movimiento de subida. Ahora podíamos estar dentro de una corrección. Por esos volúmenes de oferta que han ido saliendo y lógicamente si hace una corrección un poco clara o un poco más clara y vuelve a entrar volumen de demanda, pues en principio lo normal sería continuar al menos hasta el nivel de resistencia operativo número 3. Mientras que el precio se mantenga por encima de 95, en principio esa sería o debería ser la idea. En caso ya de perderlo, pues lógicamente habría que ir ya pensando en otra cosa. Pero si sigue, si hace una corrección proporcional a todo ese movimiento y sale demanda, no podemos descartar que el precio siga o intente al menos continuar y ir a buscar esa zona del nivel de resistencia operativo número 3. Bien, pues nada más. Hasta aquí el comentario de la sesión. Así es como se ha ido viviendo. Así es como lo hemos ido comentando en el chat. Y nada más, como siempre, os doy las gracias. Os mando un abrazo. Y nos vemos ya pues la semana que viene, el jueves efectivo. Lógicamente intentaremos recuperar ese día. Y nada más, desearos un feliz fin de semana y hasta el martes que viene.